Salchicha, rellena en el plato, receta fácil y super económica. Para esta receta, comienza cortando 3 papas en rodajas. Luego, retiramos la piel de 1 kilo de salchicha. Con las manos, amasa muy bien. Ahora, retira el exceso de grasa para que suelte menos líquido al cochiná. Sazone con oregano, pimienta negra al gusto y mezcle bien. En una fuente, halla de las papas y luego, agrega un poco de salchicha y esparce bien. Ahora, añade 200 gramos de queso crema y extiéndela bien. Después, añade 200 gramos de mozzarella rallada. Agrega el resto de la salchicha y esparce. Colocada en horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Y si a ti también te gustan las recetas fáciles, déjalas aquí en los comentarios. A mí me encantan las recetas fáciles.